Con todo cariño, mi hermano, mi rival Ya Bolero Cantilero, Bolero Chelero Y con cariño también para nuestros grandes amigos de Comercial Memo La Unión Catacao La promotora Purisaca presenta La Hora del Bolero Te vi con otro, te vi con otro, te vi con otro Y muy contenta estabas tú con él En una esquina te esperaba, te esperaba Y muy feliz, te paseabas tú con él En una esquina te esperaba, te esperaba Y muy feliz, te paseabas tú con él Que decepción sentí Cuando te acercabas más y más Yo impaciente para ver Con quien me traes y una más y muy cerca Y una esquina pude ver Era mi hermano, mi hermano, mi rival Que decepción sentí Cuando te acercabas más y más Yo impaciente para ver Con quien me traes y una más y muy cerca Y una esquina pude ver Era mi hermano, mi hermano, mi rival Era mi hermano, mi rival Se la trajo a Sechura Se la trajo a Sechura Y mañana se va a A su llana Al estadio Al campo ferial Te vi con otro, te vi con otro, te vi con otro Y muy contenta estabas tú con él En una esquina En una esquina te esperaba, te esperaba Y muy feliz, te paseabas tú con él En una esquina te esperaba, te esperaba Y muy feliz, te paseabas tú con él Que decepción sentí Cuando te acercabas más y más Yo impaciente para ver Con quien me traes y una más y muy cerca Y una esquina pude ver Era mi hermano, mi hermano, mi rival Que decepción sentí Cuando te acercabas más y más Yo impaciente para ver Con quien me traes y una más y muy cerca Y una esquina pude ver Era mi hermano, mi hermano, mi rival Era mi hermano, mi hermano, mi rival Era mi hermanito y mi rival Se la llevó a Puerto Culebra Se la llevó a Cechura Se la llevó a Suyana A la isla del Rey Se la llevó Se la llevó a Suyana Se la llevó a suyana Y una esquina pude ver